Llega la tarde y nosotros regresamos con la información del pronóstico del tiempo a lo largo y ancho del territorio nacional. Un cielo parcialmente nublado se estima en el norte del país, donde además son probables algunas lluvias en sectores de la Sierra Nevada. Pocos cambios se advierten en el archipiélago de San Andrés y Providencia, donde los pronósticos anuncian condiciones secas y cielo parcialmente nublado. Algunas lluvias dispersas se podrían experimentar en el centro de Chocó, mientras que lluvias puntuales son posibles en el centro de Nariño y occidente de Valle del Cauca y Cauca. Visitemos ahora el centro del país, que promete nubes cargadas de agua en el sur de Tolima, sur y oriente de Cundinamarca y sectores de Huila y oriente de Boyacá. Los llanos orientales, por su parte, estarían en la tarde con posibles lluvias en Bichada y el oriente de Meta. No se descartan lloviznas en el pie de Monte de Meta. El incremento de la nubosidad previsto en la Amazonía podría activar lluvias en Caquetá, Putumayo, Amazonas, Baupés y Guaviare. Además de un cielo parcialmente nublado, en la capital se anticipan lluvias en el oriente, norte y sur de la ciudad. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Se mantiene la alerta roja por el ingreso continuo del caudal del río Cauca a través del sector Cara de Gato, ubicado en el municipio de San Jacinto del Cauca, en el sur de Bolívar. Alerta roja por probables incendios en algunos sectores de los Andes, la Orinoquía y el Caribe, así como en el departamento de Caquetá. Alerta naranja por probabilidad de deslizamientos de tierra en zonas inestables de Valle del Cauca, Rizaralda, Quindío, Nariño, Huila, Cundinamarca, Chocó, Cauca y Caldas. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.